comunicación y al canal de congreso que el día de hoy nos están apoyando en esta transmisión y también a mi compañera diputada y mis compañeros diputados que están el día de hoy acompañándome en este tema tan importante. Este diecisiete de diciembre se cumplen ciento noventa y dos años de la muerte de Simón Bolívar. La ocasión brinda la oportunidad de reflexionar sobre el significado y el legado de la obra política del justamente llamado Libertador. Más allá de los pormenores de los efemérides, la figura de Bolívar nos proporciona una serie de coordenadas para entender el momento actual que viven los pueblos hermanos de América Latina. La acción política de Simón Bolívar registra su incesante acción, convicción de libertad e independencia en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Bolivia, con proyecciones hacia Argentina, Cuba, Puerto Rico. La campaña libertadora de Bolívar no debía su intensidad y su amplitud a una ambición de poder o de riqueza, todo lo contrario, a Libertador lo animaba una admirable visión continental que albergaba el sueño de una América hispana unida. La construcción histórica política de una gran nación americana, libre, independiente, solidaria y soberana. La fundación de la Gran Colombia, que entonces incluyó a lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, es una expresión histórica de la visión integracionista de Simón Bolívar. La manifestación del genio libertador y fundador de Naciones Unidas por un programa de unidad política para actuar frente al imperialismo español y europeo en general, en función de lo cual concibió las necesarias estructuras constitucionales, jurídicas y administrativas. Con visión de auténtico estadística de alcance continental, Bolívar convocó al Congreso de Panamá en mil ochocientos veintiséis, una vez que se consolidaron las independencias de los países de América del Imperio Español, después de una derrota del último ejército virreinal en la batalla de Ayacucho, Perú, en mil ochocientos veinticuatro. Lo que Simón Bolívar buscaba en este congreso era la unión o confederación de los nuevos estados americanos sobre la base de los anteriores virreinatos hispanoamericanos, con el hilo conductor de la lengua común y la independencia del mismo imperio colonial español. El libertador soñó una gran América hispana. Bolívar tenía una gran credibilidad en la época, de tal forma que a ese congreso asistieron la gran Colombia, México, Perú y la República Federal de Centroamérica. Cabe señalar que Bolivia y Estados Unidos mostraron interés, pero no pudieron acudir oportunamente, mientras que la Gran Bretaña y los Países Bajos enviaron representantes. Es verdad que el proyecto de una gran confederación hispanoamericana fracasó, entre otros factores, porque los recién independizados estados estaban en un proceso de formación y definición de sus formas y estructuras. Pero el ideario de Bolívar siguió y sigue vigente en gran medida porque apelaba a la unidad latinoamericana como una expresión de la voluntad soberana de sus pueblos. Bolívar es una de las personas más emblemáticas de la historia de América Latina independiente, a la altura de Benito Juárez o José Martí, por su visión de estadistas y el afán de construir naciones y la movilización de los pueblos en defensa de la libertad y la independencia. Hoy, Bolívar es un faro que orienta la ola incontenible de gobiernos populares en América Latina, así como entre 1810 y 1824 fueron sumándose de forma imparable las emancipaciones de los virreinatos españoles para firmar las modernas naciones de América Latina. Del mismo modo y toda proporción guardada en estos años estamos experimentando el ascenso simultáneo de gobiernos populares. En Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Perú, el pueblo movilizado ha cobrado conciencia y ha protagonizado una rebelión pacífica contra los regímenes neoliberales, oligárquicos, racistas y excluyentes que por décadas y décadas han dominado a nuestras naciones. Pero hoy es la hora de los pueblos latinoamericanos. A diferencia de otros tiempos, esa insurgencia cívica popular en América Latina tiene el componente interesantísimo de que México se suma a esa ola. En efecto, como no ocurría desde la época del general Lázaro Cárdenas, hoy nuestro país tiene un gran gobierno popular nacionalista, incluyente, antineoliberal, que apuesta y trabaja con base en principios de justicia, democracia y prioridad para los más pobres. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el concierto de las naciones latinoamericanas populares y nacionalistas se fortalece, se complementa con un gobierno y un pueblo siempre dispuesto a enfrentar los abusos y las desigualdades dentro y fuera de nuestras fronteras. La gran lección que debemos obtener en este aniversario luctuoso del libertador Simón Bolívar es un sueño de unidad latinoamericana, pero también una gran visión de estadista convencido de que sólo a partir de la voluntad popular soberana podemos avanzar con naciones libres, dignas, democráticas, justas, soberanas y prósperas. Hoy podemos decir que Simón Bolívar vuelve a cabalgar ahora con ese sueño que ya no tendrá que ser sueño porque se está consolidando la nuestra unión de nuestros países latinoamericanos. Simón Bolívar sigue vivo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.